Vamos por el pasillo principal, acompáñenme a este recorrido, ahora voy para el pasillo número 8, sé que les va a encantar el recorrido por ese pasillo y vamos por el camino a ver qué encontramos Miren, les voy a recomendar esta tienda, la marca de Skinny, tiene excelentes precios y está ubicada en la pura esquina del pasillo número 4 y pasillo número 5 es la tienda de 4 locales, se llama de Skinny, vienen playeras, chamarras, variedad de estilos juveniles y muy en tendencia y también son distribuidores de la marca DMD3 en jeans si quieren playeras, si quieren jeans, pues soliciten su catálogo digital en la tienda de Skinny aquí mismo donde estoy haciendo los videos en el perfil de Textimoda Testicuitseo ahí mismo pueden checar la publicación de la tienda de Skinny y ahí están los datos de este distribuidor vamos caminando para el pasillo número 8 empezamos tarde y espero terminar con todos los recorridos que quiero hacer por aquí por la plaza vamos a ver estamos caminando por el pasillo número 8 de Plaza Testicuitseo aquí pueden encontrar moda de todos los estilos de todas las temporadas hola Lupita, buenos días, apenas despertaste caminando por el pasillo número 8 caminando por el pasillo número 8 caminando por el pasillo número 8 hola Kelly, a la de los blazers hoy ya te busco otra tienda porque ya voy bien adelantada y créanme que a veces termino súper cansada ahorita buscamos una tienda de blazers de importación a veces si me gusta ahorrar pasos créanme ya hasta se puede ahorrar pasos yo soy una persona que ahorra pasos cuando vengo aquí a Plaza Testicuitseo traigo mi celular y me cuenta pasos y hago hasta 12 mil pasos las chicas les voy a recomendar otra tienda así que las veo en el siguiente videito y ahorita nos vamos a ver blazers de importación aquí en el pasillo 8 puedes encontrar esa marca si no está si quieres mayoreo pues en camisas River también puedes encontrar esas chamarras o sudaderas para María Monroy la semana pasada hice un video de bolsas chicas ya nos siguen en el canal de YouTube búsquenlo como fabricantes confiables de la República Mexicana y la semana pasada les hice un video donde venden bolsas y accesorios déjenme grabo esta tienda